oficialmente ya comienza nuestro viaje por patagonia ahora estamos en el aeropuerto de calafate en argentina ya hemos rentado el coche y va a ser una aventura con poca señal lo que nos han dicho es que en las rutas no hay mucha señal y a veces ni en los pueblos que vamos a estar pero ya tenemos nuestro cochecita y vamos a ver qué tal estos días no la verdad que van a ser semanas por patagonia yo muy emocionada ya nos vamos para el chaltén el sol está toda la verdad mejor así y ya hemos llegado a el chaltén el pueblo que está rodeado de montañas ahora aunque es bastante temprano nosotros vamos a ir a dormir porque mañana nos vamos a despertar muy temprano para hacer una actividad algo que mucha gente cuando llega aquí hace así que buenas noches